Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, tardes o noches, soy Sol González y hoy vengo a hablaros de un juego para los amantes de la estrategia. Hoy os voy a hablar de Total War Saga Troy, la nueva entrega de Total War que ya sabéis que es una de las sagas de estrategia más importantes de todos los tiempos y que llega ahora con esta subsaga llamada a permitir la redundancia Total War Saga que se concentra en puntos históricos o en este caso fantásticos muy concretos para ahondar todavía con más profundidad en el relato, en los detalles de la historia y recrear de forma mucho más extensa los diferentes escenarios de los mismos. Hemos podido acudir a un evento de presentación online de este Total War Saga Troy y además también hemos podido jugar a una pequeña demo con una batalla y a continuación os vamos a contar todo lo que hemos descubierto y todo lo que nos ha parecido o lo que me ha parecido mejor dicho este Total War Saga Troy al que yo le tengo muchas ganas como buen amante de la estrategia que soy. Comenzamos. Este Total War Saga Troy está inspirado en la mitología griega con la batalla de Troya como conflicto principal. Ya sabéis que la batalla de Troya, aunque hay muchos griegos que pensaban que era real, nunca existió y es una batalla basada en la mitología. Esto quiere decir que Total War Saga Troy va a ser un juego completamente fantástico como era Total War Warhammer. No, para nada, porque Creative Assembly lo que quiere hacer en esta ocasión es ir un paso más allá y descubrir la verdad que podría haber detrás del mito. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que tiene Creative Assembly detrás de la cabeza, los minotauros, esas enormes criaturas con cabeza de toro, mitad humanas, con un cuerpo increíble, son en realidad unos seres humanos completamente normales, muy altos y muy corpulentos, con un casco con cabeza de toro que parece muy pero que muy real. Otro ejemplo tenemos con los centauros, ya sabéis, esos hombres mitad caballo, mitad hombre, que en realidad son jinetes extremadamente habilidosos que controlan de tal manera sus monturas que parece que son uno con un caballo. El tema de la mística y de la mitología que hay detrás de Total War Saga Troy se va a traducir a nivel jugable en un sistema de dioses, un sistema de debilidades que permitirá a los jugadores crear las creencias de sus facciones siguiendo diferentes códigos presentes en los panteones de las deidades, evolucionando en diferentes aspectos a medida que avanza la partida. Todavía no nos han explicado, o no me han explicado mejor dicho, demasiado este sistema y tendremos que esperar un poquito más para conocerlo en profundidad. Ylando con este sistema, que es más para la parte de juego de gestión, ya sabéis que Total War se divide mucho en gestión por turnos y los combates que son en estrategia en tiempo real, tenemos el apartado económico, una vertiente que esta vez veremos como en lugar de un solo recurso económico tiene 5, que serán comida, madera, piedra, bronce y oro. Recursos que se convertirán en elementos clave de nuestra economía tanto para crear unidades o ampliar ciudades, como para comerciar con cualquiera de las otras 7 facciones presentes en el juego, además de la que escojamos para jugar la partida. En total son 8 facciones, la nuestra propia y las otras 7 facciones rivales, o aliadas, dependiendo del caso y de la diplomacia. Pero más allá de la gestión en la demo y en la presentación, lo que pudimos conocer es sobre todo más cosas a nivel de la batalla, a nivel de lo que es la acción del propio juego. En el apartado de combate seguiremos teniendo algunas de las características típicas de la saga, como la posibilidad de desplegar a nuestro gusto todas nuestras tropas, los factores de moral, las cargas, etcétera, etcétera. El aspecto que más se ha trabajado de las novedades que se incluyen en Total War Saga Troy es en el terreno, que jugará un factor más fundamental que nunca a la hora de librar batallas, pudiendo atraer a nuestro enemigo a una trampa en forma de una zona embarrada en la que su velocidad se reducirá considerablemente, dando la posibilidad de que nuestros arqueros u otras unidades de distancia destrocen a nuestros enemigos. Se trata de una forma que se agradece y yo, por ejemplo, pues me lo he pasado bastante bien atrayendo a unidades enemigas hacia zonas muy desfavorables, por ejemplo una unidad montada, intentar ponerle un cebo para que vaya a una zona con barro, sus monturas vayan extremadamente lentas en esa zona y aprovechar con una unidad de arqueros y hacer un destrozo tremendo en ellas. Otro aspecto que ahora hay que tener en cuenta a la hora de las batallas son las zonas de vegetación alta, que podremos utilizar para esconder tropas ligeras, es decir, tropas que no vayan armadas y protegidas hasta los dientes porque de nada te sirve esconder un guerrero con una gran coraza porque hace un ruido increíble y no vas a emboscar a nadie. Estas zonas evidentemente sirven para que con nuestras unidades más ligeras podamos realizar emboscadas y sorprender al enemigo por la retaguardia o apareciendo por un flanco de forma sorprendente y haciéndole mucho pero que mucho daño. Durante los combates también contaremos con los héroes, unidades prácticamente indestructibles con poderes especiales que afectan también ampliamente a la moral de las tropas durante el combate. Estos héroes, ya los conoceréis, tienen una mecánica un poco parecida a lo que pudimos ver en Total War Warhammer y estarán divididos en cuatro clases, luchadores, defensores, apoyo y arqueros, cada una con sus cualidades y utilidades en la batalla. En la demo a la que hemos podido jugar teníamos la posibilidad de controlar a dos de estos héroes, Aquiles, el conocido personaje de la Iliada de Homero, con un poder terrible en combate que estaría encuadrado dentro de los héroes luchadores, o Héctor, el príncipe de Troya, con unas cualidades defensivas sin igual. Se trata de dos héroes poderosísimos que además se buscan bastante en el campo de batalla y que intentan incluso enfrentarse el uno contra el otro y matar al rival para acabar por la vía rápida con la partida, o con la batalla en este caso. Para ir terminado al gameplay comentado vamos a hablaros del apartado técnico del título, que sigue la línea del resto de la licencia Total War, con una recreación al detalle de las distintas armas, armaduras y aspecto de todas las unidades que son difíciles de ver en otros juegos de estrategia. A esto hay que sumarle ciclos de día y noche y a varios tipos de escenarios para reflejar la diversidad del Mediterráneo que están recreados con mucho mimo y que nos han encantado a nivel estético. Tanto la presentación como la demo a la que pudimos jugar de Total War Saga Troy nos ha encantado, me ha encantado mejor dicho, y creo que es un Total War con muchas posibilidades, sobre todo por las nuevas mecánicas que he podido probar a nivel de las batallas, a nivel de los diferentes terrenos que podemos aprovechar en nuestro favor o que pueden jugar en nuestra contra, y también de esas emboscadas que puedes hacer ahora aprovechando esa vegetación alta. La ambientación mitológica de la mitología griega, valga la redundancia, a mí me encanta, tengo que confesarlo, así que a mí ya tenía muchas posibilidades de ganarme este Total War Saga Troy y vamos, desde luego tiene todo lo bueno de los Total War que son una de las mejores licencias de estrategia que podemos encontrarnos actualmente y desde hace muchos años. Estoy convencido de que tanto a los que os guste Total War como a los que os guste la mitología griega, este Total War Saga Troy os va a encantar. Para poder saber más el título y para poder catarlo vamos a tener que esperar al próximo 13 de agosto, momento en el que se publicará en la Epic Game Store, estando disponible además de forma gratuita durante sus primeras 24 horas tras su lanzamiento, así que no va a haber excusas para no poder probar al menos este Total War Saga Troy durante el verano. Decidme si os ha gustado el vídeo, queridos amigos, recordad, si es así, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando publicamos nuevos vídeos o cuando estemos en directo, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao.